Bueno, ya la tenemos aquí. Ya estamos aquí en la sierra. ¿Esto es más tardado? ¿Media hora? Por lo menos. ¿Esto solo tienes que agitar aquí? Sí, para aquí sí. ¿Pasar para aquí? Pues no por allá atrás, que no hay... Vamos a subir allá arriba. Yo creo que podrá pasar por ahí, ¿no? No hay que tener las cortas, si ves que tal. Pasa más despacio. ¿Esto tiene la corta? ¡Casi que ni avanza, macho! Pero no, fuerza tiene que tener así, ¿eh? No te cierres mucho, ¿eh? ¿Eh? No te cierres mucho. ¡Qué haces, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Pasa de sobra, hombre! Estoy contento, ¿eh? Con la mula, ¿eh? Está de lujo. ¿Tú también? ¿Te gusta, no? Está muy bien, sí. Activa que el motocarro, ¿no? ¡No! ¡Puede! Ya va a subir por ahí, ¿verdad? ¿Le ponemos la tracción? Prueba sin tracción primero. Vamos a probar sin tracción. Para Estás sentado todo ahí Vamos a doble de stop, procura no doblar todo Ahora quiere llevar la púa Cuidado que le va, sí Mira Este remoto es bueno, esto está hecho en el agua Esta si sale, la otra no, pero esta si sale, mira, verá No lo metas mucho más atrás Ten cuidado que hay mucha rampa, eh Está frenando, hay mucha rampa La mierda La vamos a hacer de nuevo, yo creo, ¿no? Ten cuidado, está ya muy metido Vamos a dar una vuelta con esta Vamos No me batea, eh Ostras, muy bien Ostras, aquí hay una puesta motoholuga No es por ahí abajo ¿Es por donde voy o ves? Hay que preparar a subir la alza por donde bajemos ayer con el motocarro El remoto está por ahí para arriba, así sube ¿A verla? Sí El remoto es poco más o menos, igual que hay, ¿no? ¿El otro? Sí Por ahí Claro, el otro tiene el eje de empanda Esto va de maravilla, eh No sube por ahí para arriba Perfecto Por donde bajemos ayer sube Unas horas Pero no subas ahora, ostras Es para pared muy estrecha Métale la corta Por ahí no pasó el remoto, eh Por eso te digo que hay que quitar piedras ahí Sí, vamos, vamos Sí sube, eh Sí, dale, dale El caso es que pase por ahí el remoto Va ahí pa' y anda No pase Espérate Eso no pasa Esta piedra es la que estorba Si la quitamos pasa Esa piedra estorba No se levanta nada No debería, tiene pesas alante Tira Tira a ti Pasa, pasa Ostras que maquina Que guapo Es que eso se nota a ver la cuesta que hay Es que eso es una barranquera Ostras que buena Por ahí da miedo bajar con el motocarro Da miedo bajar con el motocarro Ha subido Un poco que no ha subido Ahora por donde vamos Pues tienes que bajar otra vez Otra vez hay que bajar Tu verás, a ver por donde bajamos Metele la corta para bajar Mira Hola Hola ca Vamos a ver Bien Tiene justo Tranquilamente Arrape Es buena Que máquina más buena Para la monta ¿Quieres ir para ir? Ya hemos dado una bucha para aquí Cuidado ¿Serás capaz de subir? Con la goma no Espérate que la vamos a dejar aquí abajo Venga Venga, luego la coloco Este es como ha subido Este es como ha subido la tracción Eso ya lo primero es un coto Que puede subir y bajar Aquí no lo podemos arrimar mucho porque ahí está subido el terreno ¡Burno! elas ¡Gracias! Con la tracción es capaz que sube por ahí para arriba, José. Que por ahí para arriba es capaz que sube con la tracción. ¿Por ahí para arriba? Tú verás. No, está la goma ahí del agua. No, 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 no. Estoy grabando todos lados. Tú va a ir a esa taja, ¿no? No. Nos ha girado sola, ¿eh? Nos ha girado sola, sí. Podría tirar para abajo. Para abajo hay que meter el carro, ¿no? Sí. Y ahí abajo bajará. Sí. ¡Vamos! ¿Dónde pasamos? Por ahí. Métela aquí en este primer bancal, si no... Cuidado. ¿Qué vas? ¿Para abajo? No, para allí, no. Sí, tira para allá. ¿Dónde vas a dejar? Aquí arriba. ¿No vas a tener que romper la marra? Sí. Se lo pasa por encima. Cuidado que se descarga más abajo. ¿Eh? Tira, tira, tira. ¿Vale? Déjala ahí. Vale, déjala ahí. Que... Yo creo que no está más... Traes remolki estos? Yo creo que... Ah, sí... Yo creo que hemos hecho buen tratimiento. si hombre no vas por el de trepa no? si y lo veis aquí hay un montón de herramientas y gatos para el panda y hay otra soga ya lo que yo le digo a la cámara, esto lo que hay que hacer es engrasarle todas las transmisiones voy a apretarle los tornillos que no ves como se mueve este si es que no veas si las vibraciones tiene uno como loco aquí montado no pero buen aparato hay más fuerza que tiene si tiene fuerza cada pesa de estas son 35 kilos lo que pesa es decir 35 kilos lo pone para ahí si es decir que entre las dos pesas entre las dos cacharras pesa igual que el motocar solamente las ruedas solamente lo que son las pesas así que como para no trepa y encima con transmisión y todo aquello pues brutal y yo creo que va a ser eso engrasarla bien que es lo que le hace falta hay que buscar una bomba para engrasar no dormirse la verdad es que bien bien bueno gente pues hoy viendo el motocarro esto si que es un motocarro ahora de verdad es como un trastocarro el trastocarro comiendo el trastocarro y acarreando unas piedritas para el gallinero ya me despido hasta mañana así que que tengáis muy buenas tardes que descanséis y adiós adiós como hace el niño rum 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 verás cuando venga para acá y lo vea bueno gente adiós adiós adiós